¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de El Ayudante del Estilo de los Plebes del Rancho. Espero les guste, así que vamos a comenzar. Muy bien, bueno, para tocar esta canción ocupamos como tonos los siguientes. Primeramente ocupamos el tono de La Mayor. Ocupamos un Mi7. Un Re. Ok, y un La7. Son los únicos tonos que ocupamos para tocar esta canción. Sinceramente la canción está muy muy sencilla. Solamente consta de primera, segunda y tercera. Ok, si eres más avanzado puedes adelantar el video al tiempo que está apareciendo en este momento. Porque primeramente enseño posición para los principiantes. Ok, para esta canción ocupamos primeramente el tono de La. Suposición. Índice, quinto traste, segunda y primer cuerda. De esta manera. Luego el medio, sexto traste, tercera cuerda y anular. Séptimo traste, cuarta cuerda. Y tocamos ahí La. Ok, también ocupamos Mi7. Ahí te va. Índice, quinto traste, segunda cuerda, el medio, sexto traste, cuarta cuerda, anular, séptimo traste, quinta cuerda y meñique. Séptimo traste en la tercera cuerda. Y tocamos ahí Mi7. También ocupamos un Re. Posición. Índice, cuarto traste en la cuarta cuerda, el medio, quinto traste, quinta cuerda y el meñique. Séptimo traste en la tercera cuerda. Y tocamos ahí Re mayor. Ok, y ya nada más por último nos falta el tono de La7. Ok, su posición. Haz de cuenta que como haz, en la que ya te enseñé. Ok, como te lo enseñé. Y ya nada más le añades el dedo, el meñique, en el octavo traste, en la segunda cuerda. Y tocamos ahí La mayor. Y es 7, ok. Es La mayor 7. Es como una preparación. Ok, y ahí lo tenemos. Recuerda que cualquiera de ustedes me la puedes dejar aquí en la caja de los comentarios. Y con gusto puedo responder tu duda. Ok, por eso no hay ningún problema. Ok, bueno. ¿Qué sigue? Ahora pasamos a lo que sería el rasgueo. El rasgueo es el siguiente. Ok, en La vamos a hacer cuarta abajo. Levantamos anular y hacemos quinta 2 abajo. Así. Ok. Cuarta abajo, quinta 2 abajo. En Mi7 es el mismo rasgueo, nada más que menos bajeos. En Mi7 va a hacer quinta abajo. Levantamos anular y hacemos sexta 2 abajo. Quinta abajo y sexta 2 abajo. En Re acá va a hacer quinta abajo, sexta 2 abajo. Y acá estamos alternando con el medio. Ok. No la llevamos así. Está muy, muy sencillo de hacer. No creo que tengas duda con él. Ok. Pero bueno, igual cualquiera recuerda que me la puedes dejar aquí en la caja de los comentarios. Ok. Está muy, muy sencillo de hacer. Nada más así. Ok. No estoy tocando la canción. Nada más hice un poquito el rasgueo para que pudieras ver cómo hice los... Los bajeos. Ok. Aquí lo tenemos. Y bueno, recuerda que cualquiera me la puedes dejar aquí en los comentarios. Y por mientras pasamos a lo que sería la canción. Si ya has visto otros videos míos, siempre acostumbro decir que voy a alejar la cámara y voy a ponerla la canción. Ok. Pero como la voy a enseñar al estilo de ellos, como la canción no está bien grabada en estudio, en el video se oye mucho, mucho ruido. Ok. Se oye mucho ruido como gente hablando o no sé. Y como que eso interfiere mucho a la hora de poner el audio en la cámara. Capta mucho, mucho ruido. Ok. Así que mejor yo cantaré la canción y te voy diciendo lo que voy tocando. Ok. Igual vas a ver que se va a entender muy, muy bien. La canción empieza en la. Ok. La canción comienza de esta manera. La canto un poquito y luego te digo lo que toqué. Y la canción comienza así. Un tiempo muy campesino y desde muy niño empecé a sembrar mi siete. Ok. Empezamos en la. La, 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 la mayor. Y desde muy niño empecé a sembrar mi siete. Mi siete. Nos quedamos en mi siete. Mi siete. Bueno, todo era tristeza. Mi siete y mi cierre. Mi siete. Tararara. Y caíse a la mayor. Ok. ¿Cómo quedó? Quedó de la siguiente manera. Un tiempo la mayor. Campesino. Desde muy niño empecé a sembrar mi siete. Mi siete. Pero todo era mi siete. Ok. Viví en la re mayor. Mi siete. Tuve que cambiar. Y caíse la mayor. Ok. Está muy, muy sencillo. Luego de aquí, que sigue. Nos quedamos en la. La mayor. Mi siete. La mayor. Y un hombre famoso. Y mi siete. Ok. Lo que hicimos fue. Me con ver. Mi siete. La mayor. Un hombre famoso. Y mi siete. Ok. Nos quedamos en mi siete. Mi siete. Pero cambiaron las cosas. Mi siete. La vida escurriera. Re. Mi siete. Hoy soy poderoso. Y caíse a la mayor. Ok. Lo que acabamos de hacer. Lo vuelvo a repetir. Hicimos. Me convertí en mi siete traficante. Primero ayudante. Un hombre famoso. Mi siete. Nos quedamos en mi siete. Pero cambiaron las mis siete. La vida escurre. Mi siete. Poderoso. Y caíse a la mayor. Ok. Y aquí tenemos ya. Lo que serían los versos de la canción. Está muy, muy sencillo de hacer. No creo que tengas problema con ello. Y recuerda que aún así. Cualquier duda. Me la puedes dejar aquí en los comentarios. Y con gusto puedo responder tu duda. Ok. Por eso no hay ningún problema. Ok. ¿Qué sigue de ahí? De ahí pasa a la parte del coro. Cuando pasó. Y poderoso. De la. Hacemos a la siete. Y luego de ahí pasa a un re. Mucho andué. Traba re. Ok. Allá por du. Mi siete. Y pone Zacatecas. La mayor. Ok. Pone muchos otros lugares. Mi siete. A por re. Mi siete. Pone Zacatecas. Y caíse a la mayor. Ok. Está sencillo. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos lo siguiente para pasar al coro. Soy poderoso. La mayor. La siete. La siete. Mucho andué. Traba re. Allá por el Durango. Mi siete. Y pone Zacatecas. La mayor. Pone muchos otros lugares. Mi siete. Allá por el noé. Re. Mi siete. Zacatecas. Y caíse a la mayor. Ok. Está muy, muy sencillo. ¿No? ¿Otra vez? Mucho andué. Traba re. Re. Allá por el Durango. Mi siete. Y pone Zacatecas. La mayor. Ok. Pone muchos otros lugares. Mi siete. Don lugar re. Mi siete. Zacatecas. Y caíse a la mayor. Ok. Está sencillo. No creo que haya ningún problema con ello. Pero igual. Cualquier duda me la puedes dejar aquí en los comentarios. Y con gusto puedo responder tu duda. Ok. La canción está muy, muy sencilla de tocar. Ok. Ya luego de ahí. Pasa a lo que sería la parte del intermedio de la canción. Ya lo que pues ya sabes, ya sabes que es, ¿no? Ok. Ok. Ya pasa eso. Ya de ahí la canción pues ya está muy sencilla. Porque ya nada más, ya nada más vas aplicando lo que ya conocemos. Vamos, ¿no? La canción acaba en tono de la. La puedes acabar con un ligero adorno, no sé. Ok. O. Acaba en la mayor la canción. Y ahí la tienes. Pero si te haya gustado. Te haya sido útil. Me hayas entendido muy bien. Lo cual es algo muy, muy importante. Si fue así, por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, picándole a la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Ok. Aquí abajo está mi Instagram para que vayan a seguirme también por allá los que gusten. Yo me despido y nos vemos mañana en un próximo tutorial. Saludos y gracias. Saludos y gracias.